8.000 me va a meter en vape solo mira esta locura tío hola muy buenos a todos estamos siguiendo un nuevo video de FC Tactical ahí estamos, vale, estaba avanzando estoy grabando el mismo día que he grabado el primer video sinceramente, no os voy a engañar tengo la cámara un poquito ahí rotada más o menos, bueno, vamos a ver, estoy grabando el mismo video me he pegado la vicia tremenda, tremenda, tremenda me he dado cuenta que la cámara está mejor aquí así que la voy a dejar aquí para partir de ahora al menos mientras esté con este móvil he visto que la calidad no es la mejor que hay lo siento mucho, vale, espero cuando salga el juego lo tendremos a una buena calidad y lo podré enseñar un poquito mejor, de momento es lo que tenemos no pudo hacer otra cosa estoy con un móvil, se está compartiendo la pantalla la calidad es la que espero que cuando salga, pues bueno, podamos tenerlo a la calidad que quiero que se pueda ver bien, así que bueno, de momento, de todas formas lo he estado cambiando, vale, en ajustes lo tengo en castellano, me lo podéis ver, vale, lo he subido aquí bastante, vale, la resolución lo he puesto a 60 fotogramas, no puedo ponerlo a mejor, la verdad, porque este teléfono tampoco es que aguante mucho, vale entonces, bueno, hacemos lo que podemos vale, hacemos lo que podemos entonces sin más, paradita porque han llamado por recoger un paquete, venga, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, vale, porque estoy grabando lo mismo el mismo día, estoy pegando un vicio tremendo soy nivel 7, tengo un montón de energía de sobra, pero cada vez que subes de nivel te dan esto es como siempre, los juegos al principio tienes mucha energía para poder jugar y jugar y jugar y luego vas a llegar a un punto en el cual, pues bueno, vas a estar jugando pero tienes que quedarte parado porque no puedes hacer más tienes que esperar a más energía dicho esto, yo he hecho bastantes misiones, he hecho muchas cosas, mi equipo sigue siendo el mismo, vale y lo que vamos a hacer ahora mismo es, vale, mira vamos a darle edición automática y lo vais a ver pam, no cambia nada, estamos con la mejor formación posible, ahí tenemos, vale 230.715 puntos en total de la suma no he mejorado nada no he hecho nada qué vamos a hacer en este vídeo bueno, pues en el anterior lo que hemos hecho ha sido empezar a jugar empezar a aprender un poquito cómo funciona, cómo está todo esto entonces he estado desbloqueando mira, podéis ver aquí, partido especial tenemos estos tres, o sea, estos cuatro ya desbloqueados y me queda el partido clasificatorio que se desbloquea el nivel 10 eso ya lo veremos en el siguiente vídeo vale, mientras tanto qué vamos a hacer muy fácil gira mundial también ha estado por aquí estos son básicamente como las misiones de nivel para ir subiendo y consiguiendo mejoras consiguiendo monedas mejorando básicamente tus eh recursos sí tus recursos y con eso vas a ir subiendo el nivel vale, entonces esto ya pues poquito a poco vale, como podéis ver yo estoy jugando me he conseguido el partido básico y ahora estoy aquí en la liga de Uber Eats y simplemente vas jugando vas jugando, vas jugando y ahora llega un punto en el cual efectos críticos ¿qué es esto? al activarse un crítico en un encuentro aumenta su potencia hay tres tipos distintos de críticos azul, morado y dorado el orden de potencia efecto ascendente vale entonces estamos por aquí vale, si yo le doy un partido de hecho mira vamos a hacerlo vale voy a darle en automático voy a dar jugar para que empiece mi equipo tiene 230.000 juego contra un equipo de 184.000 debería de si yo le doy a empezar partido le doy automático y por dos debería de ganar solo yo no tengo que hacer nada de hecho vamos a hacerlo y mientras os voy a explicar un poquito porque durará poco el partido os voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy vale entonces a ver la idea es bueno por ejemplo aquí estamos este es mi equipito contra Toulouse FC estamos básicamente haciendo pues todos los partidos de la liga sin más la idea cuál es vale la idea básicamente va a ser hoy abrir todas las fichas que pueda conseguir vale y con esto bueno estoy viendo que no se ve con mucha calidad porque estoy pues eso lo que os dije vale compartiendo la pantalla veo que se ve con cuadritos es de verdad lo mejor que puedo yo me sabe mal pido disculpas se va a ver muy mal de hecho mi cámara se va a ver de puta madre y el juego se va a ver muy mal pero es que es lo que tengo hostia falta qué fuerte toma un chute ahí de son bimbe vale la verdad es que yo lo veo bastante bien en el móvil de verdad lo digo pero cuando se pasa al ordenador pues se ve así yo es lo que hay vale entonces nada sin más esto pues ya lo enseñaremos un poquito mejor hoy vamos a gastarnos todas las fichas que tenemos y todas las fichas que he ido consiguiendo entre bonificaciones objetivos y demás que te van dando calendarios regalos tal tenemos un montón de fichas así que ahora vamos a abrir todos los sobres que podamos y con las cartas que tengo vamos a mejorar el equipo ya sea metiendo jugadores nuevos o vamos a poner vamos a subir de nivel los que tenemos porque necesito ir subiendo de nivel para poder seguir haciendo más eventos y más cosas que ahora mismo estamos en un evento bueno estamos está la gente que tiene el juego básicamente está la gente que tiene el juego en un evento en el cual simplemente es pues para ir consiguiendo poder conseguir a Colomuani vale Colomuani de la liga de la liga digo sabes de la liga Colomuani de la liga one no es la de la francia esta la que estamos haciendo ahora mismo entonces para poder conseguirlo tenemos que conseguir creo que son 3000 fichas del evento tengo 800 entre objetivos y los desafíos y tal entonces para poder seguir consiguiendo no necesito jugar el juego normal porque ha llegado un punto en el cual pues bueno tienes con varias dificultades dentro de un evento que ahora luego lo vais a ver y simplemente pues cuanto más ganes con más difícil pues más monedas te dan entonces lo que voy a hacer es intentar conseguirle ganar el normal porque yo he ganado el fácil el normal tiene bastantes más puntos que yo de equipo entonces vamos a intentar mejorar mi equipo para poder tener una mejor ecuación vale tenemos por aquí estamos en la mitad del tiempo creo que hemos metido goles vamos 4-0 por play por aquí el por play que ya lo he descubierto lo que es básicamente lo que hace es chetar los puntos vale simplemente activas el por play que está abajo a la izquierda y lo que hace simplemente pues hacer un bonificación de los puntos que tienes para que puedas pues bueno durante X tiempo que dura el porcentaje que no sé cuánto es exactamente pues que puedas meter hostias como van es como esta venga pimba ahí está vale 5-0 esto es una paniza tremenda este tío que mal se ve que rabia me da en serio te lo digo pero bueno es que es lo que hay no puedo hacer otra cosa ¿qué ha pasado? ya sacó el partido let's go 5-0 venga ahora ya estaríamos venga dicho esto pues venga vamos a empezar os he contado un poquito cuál es la idea qué es lo que vamos a hacer y ahora vámonos para allá 5 goles 5 goles yo mientras voy avanzando también con esto así que no hay problema aquí te dan dos fichitas te van dando de todo bien rango 7 seguimos consiguiendo más monedas ahí estamos vale luego vamos a ir a la siguiente fase vamos a ver qué podemos hacer por aquí no sé cuántos partidos son de todo esto sinceramente pero bueno lo que todavía no sé he intentado buscarlo pero no he encontrado nada no sé si es que se me escapa algo tío pero esto de RP aún no sé lo que es tío no sé lo que es lo de RP ahora mismo o sea todavía no sé lo que es esto es rango 15 igual es esto es que no lo sé bueno vamos a ver dónde coño es esto no regalos no será en tienda creo que no se entienda se me olvidan no me sé dónde está el mino no me ubico tío me cago en la puta intercambio será entonces no no mira veis aquí está Colomone ahí lo tenemos Paris Saint Germain 3000 puntos tengo 890 vale entonces vamos a ir ahí para que lo podáis ver os lo voy a enseñar aquí está nos vamos arriba a la derecha que están los eventos tenemos dos eventos ahora mismo uno no puedo ni siquiera hacerlo el otro que es este vale que es el club carnival el misiones del evento partido por tiempo ilimitado o sea el limitado veis he hecho el fácil que es uno de 2000 y ahora vamos al normal que es uno de 3000 no llegamos vale no llegamos ni de coña voy a ver si consigo llegar que esa es otra vale entonces para llegar a eso vámonos a la parte de las fichitas y a ver qué cartas conseguimos vale vamos a ver dónde era te lo juro que yo todavía no me ubico si clico aquí me sirve me lleva verdad creo que sí aquí está aquí está aquí está vale 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 perfecto vale tenemos por aquí regular scout tenemos bastantes tenemos uno garantizado de plata y tenemos dos de la liga ojo ojo con esto que puede ser interesante vamos a empezar con los bronces obviamente que son los regular si tenemos mira ahí lo tenéis vale es un poquito como el gacha vale como los gachas básicamente como estamos viendo tenemos por aquí talentos vale normal ok usamos 10 fichas vale un jugador de tres estrellas o sea un jugador de oro garantizado con 49 intentos es decir cada 50 porque aquí me he gastado uno si no recuerdo mal o no pues no sé cuánto me he gastado pero con 49 intentos más ahora mismo me darán unos seguros si no me toca antes esto es como el el game sin impact si no recuerdo mal en el game sin impact hacían algo así o sea tú tiras 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 y cada x tiradas te dan uno gratis o sea uno garantizado seguro entonces tú te tienes que matar a conseguir fichas para poder conseguirlo tal si tienes ansia pues tienes que meter pasta pero se puede conseguir jugadores buenos jugando vale esto es lo mismo esta es la misma estrategia del engine impact y me parece buena otra cosa es que me pueda tocar antes entonces se resetea digamos el contador antes claro pero bueno te lo has sacado antes si no brilla esto yo creo que si no brilla es que no te toca bueno esa es mi teoría y sigo con ella full bronce bueno algún platita me sirve me sirve vamos a saltárnoslo porque me da un poco igual vale vamos a ver si conseguimos quitarnos al menos los bronces del equipo vale vale duplicados de ojear ojo si aloje si aloje recibibles duplicados de un jugador que esté por debajo de la evolución máxima evolucionar automáticamente anda si el jugador duplicado está al máximo de su evolución se convertirá en fragmentos de ojear vale los fragmentos de ojear se intercambian con artículos vale si consigo un jugador duplicado con un cazatalentos su filigrano principal subirá de nivel automáticamente pero no por encima del valor posible las filigranas secundarias no subirán de nivel esto aún no lo acabo de entender pero bueno vale tenemos por aquí filigranas y las bokehman tocado jugadores duplicados ¿no? ok vale ya no puedo hacer más no me voy a gastar monedas ni de coña podría abrir con los gratis pero es que no quiero de momento no se puede ver aquí cuando me queda a mí del gratis ahora habría poner 39 ¿verdad? no lo pone ah mira sí sí mira son 50 ¿lo veis? a las 50 tiradas te garantizan uno de tres estrellas está bien tío está bien vale 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 está bien ¿veis? te va sumando de hecho aquí los porcentajes y tal muy interesante ¿vale? por ejemplo de el plata ¿el plata nos garantiza un oro o algo? a ver si le damos a info no aquí no pone nada o sea hay porcentajes muy bajos de toque uno de oro aquí pues nada vamos a abrir los tres ¿vale? vamos a abrir directamente los tres y vamos a ver qué es lo que nos puede tocar a ver venga va dame una chichita dame una chichita a ver si no veo arcoeris a mí yo creo que no me va a tocar nada tres platitas muy bien a ver qué nos toca a ver que vosotros vamos a esperar ¿no? a ver a ver madre mía el equipito no lo conozco tampoco lo conozco hostia ah jota este sí que lo conozco bueno pues lo que tenemos bueno pero está bien platitas platitas está bien está bien está bien vale 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 mira de hecho para el legendary scout quedan dos días eh quedan dos días y aquí mira a los 50 te garantizan uno de oro también eh pero claro llega a los 50 ¿sabes? llega a los 50 chaval una vez al día pero claro esto es de pago tócate las narices tú y si quiero ojear uno gratis me deja ¿no? sí claro quiero ojear uno o siete no ni de coño ni de coño ni de coño esto es dejarse el dinero venga va ojeamos dos bueno vamos a ver antes lo de la liga tenemos aquí alguna subida o algo no ¿sabes? Gracias. 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 Ahí está. Gracias. 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 Alternar vista que es. Ah, vale. Para verlo así, ¿no? Bueno. Vale. Tenemos por ahí una subidita. Ese boost es por el míster, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Por el míster que tenemos. Lo puedo subir de nivel el míster, pero no sé hasta qué punto me vale la pena ahora subir el míster, ¿eh? Sinceramente. Mira, cambiamos por aquí las equipaciones que podemos tener. Local, visitante. Ahora es que ahora mismo me da un poco igual esto. Pero bueno. Esto de la subida no acabo de saber. Mira, posición óptima. Ah, vale. Vale, vale, vale. Sube un 10% si está en el sitio que toca. Es decir, de hecho, aquí tengo un MCO que no está donde toca. Pero claro, yo no tengo ningún MCO, ¿verdad? Tengo un MC. O MCD. Pero no tengo un MCO. A ver, un MIED. Vale. A ver, yo entiendo que al haber hecho aquí la edición automática. Se habrá. A ver. Editar con potencial. Selecciono automáticamente el equipo óptimo según las estadísticas de los jugadores. Cuando alcanzan al máximo nivel. Si le doy a esto, ¿qué pasa? No me cambia nada. Vale. No, o sea, creo que tengo lo mejor que puedo tener a día de hoy. Pues es lo que hay. No tenemos. Caicedo. Caicedo, por cierto, estoy muy contento con él, ¿eh? Estoy muy contento con él. De hecho, estoy por subirlo de nivel. Fíjate lo que te digo. Vamos a subir a Caicedo de nivel. Caicedo me ha ido guay, ¿eh? Ha hecho buenas intervenciones en mitad, cuando ha hecho pases y demás. Ha ido muy bien. Voy a subir a Caicedo, tío. Voy a subir a Caicedo. Creo que se lo ha ganado. Vale, creo que se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Así que, ¿dónde estás, Caicedo? Que te vea yo. Aquí estás. Caicedo, te voy a subir de nivel. La subida de nivel de platas es más barata, ¿verdad? Sí. Vale, no nos vamos a rayar porque me estoy quedando sin fichas, ¿eh? ¿Al 15? Vamos a subir al 15, va. Lo subimos al 20. ¿Cuánto cuesta el 20? A ver. 10.000. Venga, va. Toma por culo, ya lo tenemos. Ahora. ¡Súbelo! Vale. Vale, 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 vale. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale, pues tenemos ahora mismo el equipito así. No sé cuánto tengo de potencia. ¿Cuánto tengo de potencia, tío? A ver. ¿Cuánto se me ha quedado de potencia general del equipo? 2.700... 272.000. Mmmmm. 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 Posesión equilibrado, equilibrado, equilibrado. Táctica ya está seleccionada. Esto no acabo de entender bien lo que es. Tengo que aprender un poquito esto, ¿eh? Espacios vacíos, no tengo nada de momento. El míster es el que tengo, no tengo otro. Vale. Vale. Vale, 272.000. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar y a ver cómo va. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Gira mundial no porque lo tengo ya hecho. Partido por tiempo limitado. Mira, aquí están los eventos, ¿vale? Lo tenemos porque el de esta club carnival, los deals que son los ejercicios. Tengo el fácil, el normal 299.000 F, ¿vale? Y luego tenemos el otro que es Best of Selection volumen 4 que es lo mismo, ¿vale? Esto es como los mejores que hay. 3.000 de potencia y el del evento que es el que me interesa realmente el club carnival. 3.000 también, ¿eh? Probamos, a ver. Pero voy a jugarlo a mano, ¿eh? Manual. Voy a jugarlo a mano. Vamos a probar. Por curiosidad. Pero es que creo que por potencia... Es que me van a pegar una paliza. Este es el equipo rival, ¿eh? Mbappé nivel 13, nivel 12. Es que son todos altos, tío. Niveles muy, muy altos. Debería subirme los todos, tío. Pero es que... Es que lo que no quiero es gastarme todas las monedas. Que ya no tengo, por cierto. Y... No sé si ha sido buena idea subir 20 así como loco, ¿sabes? Y no igualar un poco el equipo. La verdad. No sé si ha sido buena idea, ¿eh? Y ya no tengo monedas ni nada. Bueno, no tengo. Me quedo muy justo. Vamos a hacerlo. Vamos a probar, ¿vale? Que por probar no perdemos nada. Y vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Vamos a intentarlo a mano, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque de todas formas, el normal... Vale, mira. Le damos a omitir. Esto está montado ya desde hace bastante tiempo también. ¿Veis? Podemos hacer así y omitimos. Y hacemos 10 partidas directamente automática. ¿Vale? Automáticamente se hace las 10 partidas. Esto es para farmear. Básicamente, mira. Vamos a hacer 3, por ejemplo, para que lo veáis. Hago 3. Directamente se hacen como que... O sea, una vez ganas 1. Puedes jugarlo automáticamente y ganas ya todas las mejoras sin tener que hacer nada. Eso está guay. Sobre todo para saltarse eventos y cosas que no necesites. Que están guay. ¿Sabes? Está muy bien. Entonces... Tenemos 1.100, eh. Si llegamos a 3.000... Ojo. Ojo, eh. Venga, va. Vamos a darle. Vamos a darle. Y si perdemos, pues perdemos. No pasa nada, hombre. Que tenemos energía de sobra. Con el equipo que tenemos... Mira, podemos pedir un jugador cedido. Cesión. No hay nadie que pueda hacerte un jugador. Vale. Esto es para tema de amigos. De momento no tengo a nadie. Vale, mira. Siguiendo. Si sigues a otras personas, puedes jugar a jugadores suyos cedidos. O sea, yo pillo a alguien. Es que, claro. Justamente esto. Olo. Olo. Mamá, ¿no? Mira, este es el que voy a conseguir yo. Muchos son, eh. Pero son subidos al nivel 50, eh. Salah. Salah al 20. Cuidado. Vamos a pillar a este, ¿no? Y lo estrenamos, ¿o qué? Vamos a seguirle. Siguiendo. A ver. Y si le digo así ahora, ¿qué pasa? El perfil. Vale. Puedo editar el perfil. Puedo dejarlo de seguir. Denunciar, tú. Pobrecito, ¿no? Vale. Volvemos atrás. Yo le doy a cesión ahora. Ah, y elijo estos. A ver. Ah, vale. Y ahora puedo darle a editar, ¿no? Vale. ED. Por este. Vamos a probarlo, eh. Si le doy a cesión automática, ¿me lo hace todo solo o qué? No, no me lo hace. Vale. Eh, ¿dónde está el otro? ¿Está aquí? Cedido. Vale. Van Dijk de defensa. Lo vamos a cambiar por este. Madre mía, qué equipo voy a montar, eh. Uy, ¿no se ha cambiado o qué? Ah, solo se puede uno. Solo se puede uno. Perdón, perdón. Culpa mía. Solo se puede uno. Pues así. Sí, sí. Así, así. Venga, va. 3002, eh. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Venga. Vale, vale. No entendía bien cómo funcionaba. Pero esto está guay. O sea, solo puedo hacerlo dos veces, supongo, cada X tiempo o cada cuánto se pueda conseguir. Pero bueno, vamos a probarlo así en el, en el, en el, en directo, en directo, en el vídeo. ¡Paris en German! Venga, va. Vamos a ver. Estamos por aquí. El otro equipito, cuidadito. Saque de centro. Se viene. Venga, vamos a intentarlo. Tenemos que aprovechar. Ay, no me ha dado tiempo. Me cago en su puta madre. Buah, es que estáis viendo los puntos que tiene, tío. Es que es una locura, eh. Vale. Voy a hacerle un regate, porque es lo único que me libra. Y este man me la va a quitar. Si le meto filigrana, ¿qué? Buah, es que es una locura, eh. Es que es una locura, eh. Quiero hacerle un pase a Son, pero yo no creo que lo consiga, eh. Me la va a parar el puto Mbappé, eh. Buena filigrana, pero ahora viene Mbappé y me va a hacer ñe. Se la lleva. Filio de la putana, venga. Y me deja aturdido, ¿verdad? Por cierto. Eso no lo he dicho. Cuando te gana un enemigo, tu personaje se queda aturdido durante X segundos y no puedes hacer nada. Escúchame. Me va a ganar Mbappé solo. No puedo hacer... Ah, mira, sí. Le voy a parar, eh. Con Dembelec. Vaya hostia, le voy a pegar, eh. Le voy a meter una que le voy a hundir, eh. Le voy a hundir, eh. Aquí no puedo hacer nada. Caicedo lo cedo. Y guardo la energía importante. ¡Me la he quitado, hijo de puta! Me va. ¡Páradle, páradle, páradle, páradle! ¡Militao! ¡Militao! Vale, Enzo. Ostias... Claro, ¿yo le puedo debilitar con esto? ¿Hago así y le debilito? ¿O no? Madre mía. A ver... O sea, esto no sé muy bien si funciona así o no. Vamos a probarlo. Ocho mil... Me va a meter en Mbappé solo. Mira esta locura, tío. Crítico dorado. Su puta madre. O nana. No puedo. Madre mía. Esto no acabo de tener bien la filigrana que hacer ahí. Me va a meter. No pudo hacer nada. Pero se va a quedar sin energía, eh. También te digo. Escúchame. 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 Voy a meter habilidad y aguantamos por el límite, eh. Por la habilidad lo aguantamos. Te lo digo así. Vale, 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 vale. Venga, venga, va. Vamos, vamos, vamos. Joder, y la para, tío. ¡Oh! La tengo, la tengo. Vale, buena. Buena, 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 buena. Son, tira. ¿Chutamos? Marquinhos lo esquiva. Ahí está. Buena. ¡Ojo al portero! Ay, la para. Me cago en la punta, Donnarumma, tío. Vale, 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 vale. Danilo, venga, venga. Lo tiene Danilo. Vamos a por él, eh. Vale, lo tenemos. Presionamos. Pukki no tiene mucha historia, eh. Hostias, qué liada. Vale, vamos a aguantar la energía de Pukki. Y el que vaya gastando energía. Vamos a intentar tirar al desgaste, ¿vale? Al desgaste. Vale, cuidado con el pase. No se intercepta. No conseguimos nada. La tiene uno. Vale, Danilo otra vez. ¿Es Danilo? No. Sí, es Danilo. Vale, corre, pillarlo, pillarlo, pillarlo. Vale, lo tenemos. Doble, eh. Vale, ahora sí. Una entrada. A tomar por el puto culo. Eh... Este no va a hacer nada. Tengo energía de sobra, en verdad. Pero no lo necesito. No lo necesito. Con Dembélé sobra. Pimba. Pelota es mía. Venga, corre Dembélé y méteme un gol, eh. Por Dios, tío. Un buen chute. Un buen tiro, eh. 10.000. Ay, la han tocado. Baja un poquito. Pero a ver, a ver, a ver. Donnarumma aguanta. Gol. No, su puta madre. Me la ha cogido. Mierda. Vale. Tiro de esquina. Tiramos con Dembélé. Eh... Yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío. A ver, el pase de Donnarumma es bueno. Debería de aguantar. Me está bajando. Me está bajando. Lo aguantamos. Lo tiene sol. Lo tiene sol. Marquinhos espeja. Ojo. Chute. A tomar por el puto culo. No. Mbappé, defensa, cabrón. No puedo. Me la va a quitar, tío. Me la va a quitar Mbappé, tío. Me va a ganar Mbappé solo, tío. Es increíble. Me va a ganar la partida Mbappé solo, tío. Mirar qué puta locura, eh. Pararle, pararle. Pararle, pararle. No le puedo debilitar, tío, ni nada. Se está quedando sin energía, también te digo. Y vamos cero a cero. Cuidado. No le puedo meter ahí una filigrana. Voy a intentarlo, ¿vale? Ahí está. ¡Oh! Se ha vuelto loco. Se ha vuelto completamente loco. ¡Chota! Métele una. Destruyere. No la toca, no la toca. Gol, 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 gol. Joder con el Donnarumma, tío. Madre mía Donnarumma, tú. Benji Price, tío. Benji Price Donnarumma, eh. A ver, qué hacemos contigo. Pared, pared. Puki. Es que estás destruidísimo, eh. Estás destruidísimo, tío. Es que no merece la pena. Esto sumará. Es que ya no lo sé, tío. Vamos a verlo. Regate. Nada, ¿no? No sumo ni nada. De hecho, le suma a él. Flipas con el combo que hace, ¿sabes? No, no. No biblioteca. O reú encanta. Se te puede ser el mango. No, no me lo acedimo, tomo. No al Fine. No, no. No. No, he seguro. No, no hay algo. No. No. Gracias. 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 Vamos a ir a tope, eh. Te lo digo ya. Gracias. 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 Cuidado, os lo he dicho. Me va muy bien, voy a subirle. Caicedo me está salvando la puta partida, tío, es increíble. Nos hemos pasado el desafío, chaval. ¿Sabéis qué es lo bueno? Ay, no he conseguido los tres, su puta madre. Tres goles mínimo, tío. Hostia, ahora lo que no sé es si tengo el de omitir o no. Ah, no. Si no consigo los tres, no me sirve. Mierda. Mierda. Ah, qué pena, vale. Bueno, pero está bien, está bien, está bien. Bueno, hemos visto, hemos subido un poquito, hemos conseguido, hemos abierto sobres. No nos ha tocado mucha cosa, pero bueno, hemos subido de nivel los jugadores, que es lo que me interesa. Así que de ahora ir para adelante, ¿vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí, porque se ha hecho bastante largo, la verdad. Quería que fuera un pelín más corto, pero los partidos se hacen bastante largos, eh. Recogemos todo por aquí, más monedas, que viene bien para subir de nivel, así que de puta madre. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.